Es así muchachos, aquí vemos como el plantel, observamos al cuerpo técnico reunido en el campo de juego, está haciendo un trabajo físico dividido en dos grupos, con la presencia de los hombres que tuvieron que retornar después de estar a préstamo en diferentes instituciones, solamente de Cristian Celay. Entre los nombres y los hombres que eligió Falsioni, que se fueron el último año a otras instituciones, a otros clubes, solamente Cristian Celay, que estaba en aquel grupo trabajando, observamos como a lo lejos hacen ese trabajo físico, se ha incorporado al plantel para trabajar. Recordemos que los demás, que son muchos, 16 en total, no fueron convocados para trabajar aquí en Ezeiza, como por ejemplo el caso de Javier García, quien está resolviendo su situación y su incorporación a Tigre. Claro, y al flaco Schiavi lo vemos por allí corriendo, le van a renovar contratos, ya hay una oferta formal. Ya está renovado, un año de contrato, un año más de vínculo con Boca, por eso Schiavi trabaja junto al plantel, fue una de las negociaciones que se hicieron durante el receso, por eso Schiavi continúa y juega un año más en la primera de Boca. Aquí en este grupo vemos Chávez, Somoza, Erviti, Benavires, Alan Aguirre, Gaona Lugo, Blandi, Moche, Schiavi, Caruso y Silva. Este es uno de los grupos con Cristian Celay que trabajan aquí en el predio de la AFA. Bárbaro, muy bien, Tato, te mandamos un abrazo grande, estamos en contacto. Otro. Muy bien, con estas imágenes de una mañana soleada ahora. ¿Cómo se inauguró esta modalidad de entrenar en el partido de Ezeiza, que lo realizó primero River, después, no recuerdo qué otro equipo, bueno, ahora Boca, Stras, Lorenzo? Peso, independiente, la nube... Que algunos integrantes del cuerpo técnica de las elecciones, a muchos no les gusta. No les gusta gustar. No. Bueno, ¿por qué no? Es siempre valiente. Porque ha pasado que el de ellos trabajar o encontrarse con el predio... Ocupado. Ocupado. Mira qué bombita de tiros tapados. No, 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 tengo entendido que algunos, eh, no dije... Bueno, con esta... No me pida que revere la fuente, eh.